Para concientizar, para seguir afianzando lo que pregonamos todos los días, que cada especie debe alimentarse de su propia especie, y lo que nunca debería ser invadido a veces por otro tipo de interés. Bueno, en todo el mundo hay un reconocimiento a lo que significa que no es solamente biológico, sino espiritual, el amor, lo que da una madre, no lo puede dar ningún biberón. Y aberraciones son que naceríamos con un biberón a la mano, en todo caso, si deberíamos recibir suplementos. Así que incluso para el prematuro ya están demostrados los beneficios de la lactancia materna. Así que bueno, hoy nos encuentra como estaremos siempre, como deberíamos estar, todas las áreas de salud que tienen que ver con San Rafael en general, sean provinciales, municipales, la Cruz Roja. Acá estamos todas las instituciones de salud que representan a la salud de la provincia, reunidas en esta hermosa plaza y con esta hermosa temperatura. Y es un aporte más, es un granito más, porque también hay que acordarse de la madre, por eso desde la coordinación de los centros de salud provinciales, el tema que estamos abordando es la alimentación de la madre. O sea que todas aquellas mujeres que hoy están en un proyecto de ser madres, les decimos que pueden acercarse por el stand específico de los centros de salud para que sepan cuál es la mejor alimentación que ellas deben tener, también para tener la mejor relación luego con su niño. Así que bueno, una vez más, todos juntos por la lactancia materna. Cruz Roja apoya lo que es la lactancia materna. Hemos estado trabajando hace tiempo con nuevo material de salud a nivel local y a nivel nacional. Dentro de ese nuevo material de salud está la lactancia materna. Nuestra idea es promover la lactancia materna, sabiendo que es el mejor alimento que puede recibir el bebé durante los primeros seis meses de vida como alimento exclusivo y hasta los dos años de vida, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. En relación a eso, nosotros apoyamos la lactancia, queremos educar a la población acerca de la importancia de poder desarrollar, en el caso de las mamás, la lactancia materna, educar un poco a la población contándoles acerca de lo importante que es comunicar la lactancia materna y poder llevarla a cabo. Y bueno, en relación a esto también nos hemos unido con otras instituciones. Nos parece fundamental el trabajo interinstitucional para poder concientizar a la población.